¿Por qué no se da el buen a ti? ¿Quién es el poder? Tú, si te vas a vivir, a mi canción la vuelta para olvidar Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena se evocan Y si te vas a vivir, a mi canción la vuelta para olvidar Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena se evocan Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena se evocan Y si te vas a vivir, a mi canción la vuelta para olvidar Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena se evocan Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena se evocan Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena se evocan Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena se evocan Y si te vienes a estar atrás, en el mundo esta suena